Esta juventud se vaya, hermano y hermana, si alguna vez llega el tiempo que yo tenga que tener una fiesta de juego de baraja en la iglesia para evitar que la audiencia se vaya, yo dejaré de predicar el evangelio porque ha perdido su poder, déjeme decirle hermano, lo que necesitamos hoy en día es el evangelio sencillo, chapado a la antigua, el poder del Espíritu Santo, predicado en su simplicidad, entonces, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, sí señor. Nosotros hoy en día, ellos dicen, oh, nosotros no podemos regresar a hacer esas cosas que los apóstoles hicieron, que estamos viviendo los últimos días, cuando Dios ha prometido que Él derramaría su Espíritu sobre toda carne, aleluya. Nosotros estamos aquí, al fin del camino, gracias a Dios por algunos calefs y josués que están listos para cruzar, aleluya, cruzar y traer de regreso la evidencia, aleluya. Que es una tierra grandiosa, trajeron de regreso dos racimos de uvas, que iban caminando así, tratando de cargarlos, que tierra, que lugar. Gracias a Dios por la gente que ha cruzado al otro lado, fuera de esa vieja condición, de una iglesia formal, encadenada, ultraconservadora, limpia, aleluya, que han llegado al punto donde ellos han cruzado a la tierra de Canaán, y comen mucho de las buenas uvas que aún los hace babiar en el púlpito, aleluya. Es toda esa buena y chapada a la antigua, ebrios con vino, como Pedro bebió en el día de Pentecostés, cuando el poder de Dios tomó control de la iglesia. Aleluya. Cabe es barnea. Nosotros lo podemos hacer. Un hombre me dijo, ¿me quiere usted decir que nosotros podemos recibir el Espíritu Santo como ellos lo recibieron hace mucho tiempo? Sí, señor. Ahora, ¿cómo sabe usted? Yo dije, yo lo recibí, aleluya. Por eso es que lo sé. Anoche tuvimos un tipo hermoso, cuando los hijos de Israel cruzaron a la tierra, cruzaron al otro lado para entrar a una peregrinación, la cual es un tipo perfecto de nuestra peregrinación. Nosotros salimos de Canaán. Yo saqué las estacas de mi tienda y me fui. ¿Lo han hecho ustedes? Dejando las viejas ollas de ajos y picadillo de allá, y la hediondez del mundo. Levanté la tienda, me fui. Y crucé el Jordán. Aleluya. El mar rojo de la sangre de Jesucristo ahogó todo cigarrillo, tabaco y lo obsceno, y lo inmundo del mundo fue ahogado, igual que aquellos capatazes de allá, y están flotando en el mar. ¡Aleluya! Con razón gritamos y danzamos. Miren lo que hizo Moisés, levantó su mano y cantó en el espíritu, y María tomó un pandero y empezó a danzar, y a brincar, y a saltar, y a alabar a Dios. Y las hijas de Israel las siguieron, danzando y alabando a Dios, y gritando. ¡Aleluya! Ahora, ellos habían cruzado al otro lado del mar. Todos los capatazes del pasado estaban muertos allí, en el mar. Ellos miraron hacia atrás y dijeron, ¡qué cosa! Ustedes ya nunca más nos molestarán. Oh, hermanos, quemaron todos los puentes, listos para seguir ahora, seguir la jornada. Ahora, ellos dijeron, ¿la podemos tomar? Seguro que nosotros la podemos tomar. ¿Por qué? Dios así la dijo. Y recuerden que ellos, Dios prometió suplir sus necesidades. Lo estudiamos anoche. ¿Cómo las va a suplir? Yo no sé. Bueno, quizás les va a enviar algo de masa, de alguna parte de una. No había quedado nada en Egipto. ¿De dónde iba a venir la masa? Oh, hermanos. Eso no son mis asuntos. Alguien me dijo en una ocasión, dijo, ¿cree usted tocante a ese Elías, esa historia de las aves allá? Yo dije, seguro. Dijo, ¿me quiere decir usted que cree que ese predicador se sentó al lado del arroyo de Kerit allá y que los cuervos le dieron de comer? Yo dije, seguro. ¿Cómo sabe usted que ellos le dieron de comer? Yo dije, la Biblia así lo dice, correcto. Dijo, yo le quiero preguntar algo a usted, predicador. Dijo, ¿de dónde cree usted que esos cuervos tomaron a sus emparedados? Yo dije, yo no sé. Ellos los trajeron. Elías se los comió. Eso es todo lo que yo sé. Él dijo, yo creo que ustedes se ponen todos entusiasmados. Yo dije, no. Yo no le puedo decir a usted de dónde proviene, pero proviene de alguna parte. Dios lo trae. Nosotros lo comemos, aleluya. Y trae gozo. ¿Cómo sucede? Yo no sé. Dios sencillamente lo envía y yo lo agarro. Yo tomé un puñado hace unos cuatro momentos y me lo tragué. Todavía me está haciendo cosquillas a medida que baja. Está sabroso. No se asusten. Yo no estoy loco. Yo he sido llamado eso, pero no lo estoy. Si lo estoy, solo déjenme en paz. Yo estoy contento. Muy bien. Sí, señor. Pero me siento muy religioso en estos momentos. Oh, seguro que sí. Muy bien. Mírenlos. Allí están ellos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahora, Dios hizo llover maná de los cielos y los alimentó. No lo hizo él. Él de seguro lo hizo. Y ellos lo recogieron. Ya estudiamos eso. Ahora, ese fue un tipo perfecto de nuestro alimento hoy. Ese maná nunca cesó. El Espíritu Santo cayó cada noche, cada noche, por todo el tiempo que ellos estuvieron en la jornada, habiendo salido de Egipto para entrar en la tierra prometida, y el Espíritu Santo cayó tan pronto que los discípulos salieron de Egipto. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino del cielo, del mismo lugar de donde vino el maná, con un viento recio que soplaba. Llenó toda la casa en donde ellos estaban sentados. Lenguas repartidas como de fuego se sentaron sobre ellos. Ellos salieron de allí, gritando y actuando como hombres borrachos, danzando, tambaleándose, gritando, babeando, y todo lo demás. ¿Han visto ustedes alguna vez a un borracho yendo a casa? ¿Qué cosa? Él toma a los dos lados de la calle. ¡Hola, desconocido! ¡Nada le molesta a él! Ahora pues, ninguna condenación. Hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8.1 Ahí vienen ellos, yendo a casa, ahora, tambaleándose bajo el impacto del Espíritu Santo, lo cual era el maná de Dios que había descendido del cielo, y ha caído desde aquel día hasta este día. Todo, sabemos lo que era el gomer, lo tenían lleno para que todo sacerdote que entraba pudiera comer un bocado del maná original. ¿Cuánto tiempo iba a durar este maná? Repasando lo que hablamos anoche en la lección, Pedro dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, ¿para cuántos el Señor vuestro Dios llamaré? El Espíritu Santo es el mismo Espíritu Santo en esta noche, como era ya en el principio. ¿Lo podemos recibir? Sí, señor. La iglesia llega a Cádiz. ¿Qué va usted a hacer? Aquí estamos. Ellos dicen, miren, cada individuo, cada uno de ustedes, está en Cádiz. Llegamos allí. Y ustedes dicen, ahora, si yo, si yo voy allá y recibo algo de esa religión, de santos rodadores, de los que ellos hablan, mi mami me echará fuera de la casa. Ahí está usted en Cádiz. ¿Lo puede usted hacer? Sí, Dios se lo prometió a usted. Yo no vengo a traer paz, sino espada. Yo vengo a separar padre y madre, esposo, esposa, hermano, hermano y todo. Y el que no dejaré a los suyos y me sigue, no es digno de ser llamado mío. Y el que pone su mano en el alado y mira hacia atrás, no es digno, ¿correcto? Hermano, déjeme decirle, significa mucho más que ir y estrechar manos con el predicador y que unas cuantas gotas de agua sean rociadas sobre usted, ¿correcto? Hermano, significa mucho más que caminar hacia el altar y tomar comunión y regresar y sentarse en su asiento. Significa vender todo, morir, hermano, y recibir una religión que mata el pecado honesta de la parte de atrás de los bosques, chapada a la antigua, que no lo lava y lo deja blanco, sino, mejor dicho, que no lo encala a usted, sino que lo lava y lo deja blanco. Aleluya, lo limpia, le quema todo, lo restriega, lo esteriliza y lo hace una persona nueva. Amén. Esa clase es informalismo, hermano. Pero déjeme decirle, se le pegará sus costillas, reciba algo de ella, ¿correcto? Lo sostendrá durante las pruebas. Amén. Casi me siento como que quiero gritar. Eso es bastante como para... Sí, señor. Cuando yo pienso de ello, hermano, ¿estás segura? Dios lo dijo así. ¿La podemos tomar? Seguro que la podemos tomar. En los posteros días, derramaré de mi espíritu y mostraré señales y prodigios. Aleluya. Él dijo que lo haría. Dios lo prometió. Nosotros estamos en Cades. Vayamos a tomarla. Alguien ha estado allá y trajo de regreso algunas uvas. Yo sé que la tierra es buena. Correcto. Crucemos y obtengamos algunas de ellas. Correcto. La iglesia empezó a murmurar y a retorcerse y todo. Dios ya hubiera enviado a la iglesia allá hace años. Si ellos solo lo hubieran escuchado a él. Pero ellos empezaron a argumentar y a quejarse y a murmurar. Los metodistas tuvieron un aviamiento chapado a la antigua allá en los días de Spurgeon. Ellos empezaron a recibir dones y demás. Y la iglesia entró allí mismo y empezó a destrozar esa cosa. Y la iglesia ha estado vagando en el desierto desde entonces. Vagando sin rumbo. Se dividieron en nazarenos, en santos peregrinos, en esto y eso, y esto, y eso, y eso, y lo otro, y todo lo demás. Al grado que ahora es como un gran montón de no sé qué. Es la verdad. Ellos organizaron grandes escuelas y pensaron que ellos enseñarían la teología de algún lugar. Como dije anoche, me recuerda a un depósito de cadáveres. Va uno allí y está tan frío. Uno entra y el termómetro, termómetro espiritual, marca 100 bajo cero. Alguien, una vez, no hace mucho tiempo, una ancianita vino de allá, del campo. Ella entró, vestía un vestidito largo que cubría su cuello hasta aquí. Ella entró y su hijo la había llevado a la iglesia. Ella, él está avergonzado de ella. Ella llegó a la puerta y dijo, buenos días, pastor. Y entró así de esa manera. Y su esposo, mejor dicho, sus hermanos, o mejor dicho, su hijo dijo, oh, mamá, mamá, serénate. Él había ido y pertenecía a una gran iglesia aristócrata. Ustedes saben. Ella dijo, bueno, gloria a Dios. No estoy yo en la casa de Dios. Es todo lo que ella sabía. Déjeme decirle, hermano, su nombre pudiera no haber estado ahí en. ¿Quién es quién? Como muchos de ellos lo tienen, y dicen que tienen cuatrocientos perfectos, pero su nombre estaba escrito en el libro de la vida del Cordero. Yo prefiero tener el mío allí que en el de todos, el de quién es quién. Aleluya. Aquel verdaderamente le dice quién es quién. Un hombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Ella entró y se sentó. El predicador empezó a decir, mira, el Señor Jesucristo vino a la tierra para salvar al pecador. Ella dijo, amén, gloria a Dios. Eso es correcto, hermano. Y todos alargaron sus cuellos como un ganso en alguna parte, mirando para todos lados, preguntándose por qué. Y así que él hizo, amén, amén. Él estaba leyendo sus notas, ustedes saben. Así que él como que se puso un poco confuso entonces, e hizo, amén, amén, perdónenme. Dijo, y como yo estaba diciendo, el Señor Jesucristo vino a la tierra. Ella dijo, gloria a Dios. Eso es correcto, hermano. Aleluya. Así que la mujer fue allí y le dio golpecitos en el hombro. Dijo, señora, usted tiene que guardar silencio o la vamos a tener que echar fuera. Oh, hermanos. Aleluya. Eso es en lo que entramos. Correcto. En escuelas de profetas, levantamos a los maestros, desinyectamos el líquido embalsamador en ellos para mantenerlos. Ellos están muertos de todas maneras. Y luego les mete el líquido embalsamador para mantenerlos más muertos. Alguna de esas teologías viejas que ellos enseñan de que los días de los milagros han pasado, de que no hay tal cosa como una religión sentida en el corazón. Me recuerda de un hombre de color de allá en el sur, un anciano que cargaba su Biblia para todos lados. Le dijeron, ¿por qué cargas esa Biblia, amigo? Él dijo, yo la creo. Dijo, tú no puedes leer una sola palabra de ella. Dijo, yo la creo de todas maneras. Dijo, yo la creo de cubierta a cubierta. Creo la cubierta también. Dijo, ¿cómo sabes? Dijo, ¿tiene escrito en ella Santa Biblia? Sí, señor. Él la creía de todas maneras. A él no le importaba. Dijo, ¿qué harías tú? Dijo, ¿harías tú todo lo que está en esa Biblia? Dijo, si el señor me dijera que hiciera algo, yo lo haría. Él dijo, ¿qué si él te dijera que atravesaras esa pared? Él dijo, yo la atravesaría. Dijo, ¿crees tú que pudieras atravesar esa pared sin un hoyo en ella? Dijo, si el señor me dijera que la atravesara, él haría un hoyo en ella para que yo la atravesara. Eso es correcto también, hermano. Aleluya, eso es la verdad. Si Dios le dice a usted que la atraviese, él tendrá el hoyo allí. Cuando usted llega allí, no se preocupe al respecto. Escuela, teología, ojo, hermanos, ¿saben ustedes lo que han hecho ellos? En lugar del aposento alto, ellos lo sustituyeron por un aposento para cenar. Hierven un gallo viejo y lo venden por 50 centavos el plato para tratar de pagar al predicador. Hermanos, si ustedes pagaron sus diezmos e hicieran lo que Dios dijo que ustedes hicieran, ustedes no tuvieran esas cenas de sopas y cosas así. Amén. Aún el aceite para un jib rincó de allí con eso. Déjeme decirle algo a usted, hermano. Dios quiere una iglesia que se mueva en la divina voluntad de Dios basada sobre así, dice el señor. Sí, señor. Ellos han quitado toda la espera en el aposento alto de esa manera. Lo que han hecho, ellos han sustituido al Espíritu Santo por teología. Alguien sale y dice, bueno, nosotros creemos esto y creemos eso. ¿Por qué lo creen? Eso no está en la Biblia. Nada tocan ante eso. Alguien dijo, ¿qué piensa usted de ese sacerdote de aquí que el otro día huyó con esa mujer y se casó con ella? Yo dije, él tenía derecho de hacerlo. Él tenía derecho a casarse tanto como yo tengo o cualquier otro. Usted no puede encontrar eso en la Biblia. Un muchacho católico dijo, ¿es eso verdad, Billy? Yo dije, es la verdad. Él dijo, muéstramelo. Yo dije, bueno, yo te lo mostraré en la Biblia. Que honroso sea en todos el matrimonio. Aleluya. Pablo dijo, que todo hombre tenga su propia mujer. Eso es exactamente correcto. Dije, eso es un quedo romano. Y no hay más verdad en ello que lo que hay en los pozos sin fogo del infierno. Aleluya. Yo creo en la palabra de Dios. Yo tengo que creer algo. Y esto es así, dice el Señor. Una vez, ellos tenían un grupo de esos predicadores como esos allá en el Antiguo Testamento. Enseñándoles muchas cosas. Yo les mostraré que, qué clase de educación ellos tenían. Ellos les estaban enseñando todo tocante a la teología de ese día. La escuela de los profetas. Y un día, ellos vinieron para ver a un verdadero profeta. El profeta le dijo a uno de ellos, ve allá y recoge una falda llena de algunas hierbas y las pondremos en la olla grande. Vamos a tener una gran olla de guisantes cocinados aquí. Y saben ustedes lo que hizo ese predicador? Él fue y recogió una falda llena de calabazas. Calabazas silvestres de una parra silvestre. Qué cosa, un hombre que no sabía la diferencia entre guisantes y una calabaza silvestre. Vaya predicador, déjenme decirles. Él las echó en la olla y las empezó a cocinar. Cuando menos pensaron, todos cogieron un gran plato lleno de eso y dijeron, hay muerte en la olla. Ese es el problema hoy en día, hay muerte en la olla. Algunos de estos viejos seminarios fríos, formales, lugares impíos que están tratando de enseñar en una teología. Ellos están matando a la gente, apartándola de Cristo. Nosotros necesitamos el bautismo del Espíritu Santo para la vida. ¡Aleluya! Yo me siento como el doble de mi tamaño ahorita. Pero, esa es la verdad, hermano. Ustedes están cocinando algo, correcto. Ustedes están cocinando algo, pero, ¿qué están ustedes cocinando? Esa es la siguiente cosa. Un hombre que no sabía la diferencia entre las calabazas silvestres y los guisantes. Eso es como algunos de ellos. Esa es la verdad. Sí, señor, dijeron, hay muerte en la olla. Eliseo era un verdadero profeta. Él dijo, oh, no se preocupen al respecto, no se alarmen. Amén. Nosotros tenemos un hombre aquí que tiene una doble porción. ¡Aleluya! Él había cruzado la tierra de Canaán y había regresado. Tenía una doble porción. Dijo, trae, ellos sabían qué hacer cuando surgía el problema. Dijo, ve y tráeme un puñado de harina. Él tomó la harina y la arrojó en la olla. Dijo, ahora coman todo lo que ustedes quieran. Está bien ahora. ¿Por qué la harina? La harina estaba allí para la ofrenda, para la comida ofrecida. La ofrenda mecida delante del Señor. Y esa harina tenía que ser molida por la piedra de molino que molía cada grano del mismo tamaño. Esa comida ofrecida era Cristo. Ponga a Cristo adentro. Cada grano que la piedra de molino molió era del mismo tamaño. Jesucristo el mismo ayer hoy y por los siglos. Cuando hay muerte en la olla, ponga a Cristo ahí adentro. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! La primera vez que vi a alguien con el Espíritu Santo fue un anciano del color que tenía puesto un abrigo grande y largo. Él estaba tan anciano que ellos le tuvieron que ayudar a subir de esta manera. Y él se subió allá y empezó a predicar. Muchos de aquellos predicadores empezaron a predicar tocante o a lo que sucedió aquí en la tierra. Él tomó su texto de allá de Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando lavaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Él dijo ¿Ustedes piensan que tenemos alguna clase de religión nueva? Dijo Hermano Yo solo tengo una probada chapada a la antigua. O mejor dicho Un caso nuevo de una religión chapada a la antigua. Después de un rato el Espíritu Santo lo tomó. El pobre anciano estaba todo pieso. Él estaba parado ahí. Él sirvió. Dio un salto golpeando sus tacones al juntarlos. Y dijo ¡Gloria! ¡Aleluya! Dijo Usted no tiene aquí arriba el espacio suficiente para que yo predique. Ni se bajó de la plataforma. Yo dije Hermano Si eso le hace eso a un hombre de 80 años de edad ¿Qué haría conmigo? Yo lo quiero ¡Aleluya! Correcto Sí señor Yo estaba disfrutando de unos grandes momentos Me salían los maizales Me arrodillé en mis rodillas en muecidas Lloré por él Eso es correcto Como el anciano Barry Robinson Que insistía querer el Espíritu Santo Dijo ¡Gloria a Dios! Yo quería tanto el Espíritu Santo Que no sabía qué hacer Él dijo Yo estaba hablando una mañana con Alex Su mula Dijo Alex seguía pisoteando el maíz Yo me enojé con él Fui allá Y le mordí la oreja tan fuerte como podía Alex me quiso patear Dijo Fui y me senté Y lo miré Él estaba parado allí Dijo Mordí a Alex tan fuerte como podía Dijo Lo miré Y dije Alex Dijo que él dijo Alex lo siento Ya no haré eso más Dijo Alex volteó Y dijo Si tú no recibes más religión Que la que tú tienes ahora Tú me tratarás de esa manera otra vez ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Correcto! Él dijo Me arrodillé en el maizal Y dije Señor dame mucho conocimiento en lo profundo de mi alma Ayúdame a pelearle al diablo Mientras tengo un diente en mi boca Luego morderlo con la encía hasta que yo muera Él dijo Señor Si tú no me das el Espíritu Santo Cuando tú regreses a la tierra Tú vas a encontrar un montón de huesos tirados aquí mismo Él lo recibió Amén Correcto Si usted verdaderamente es sincero Y lo dice en serio delante de Dios Dios lo llevará hasta el fin No importa lo que digan los predicadores del seminario Nosotros podemos recibir al Espíritu Santo Porque Dios nos lo prometió Ahí es en donde Caleb basó Basó su fe Ahí es en donde Josué la basó Porque Dios dijo Es de ustedes Yo ya se las he dado Aleluya Me gusta eso No yo se las daré Sino yo ya se las di A los que llamó Él justificó ¿Es correcto eso? Y a los que justificó Él glorificó ¿Es correcto eso? Entonces hermano En el cielo ya estamos glorificados Juntamente con Cristo Jesús Aleluya Correcto Dejen que el diablo Berree y grite Que tenga todas sus rabietas Que él quiera Así dice el Señor Correcto Oh hermanos Pasemos aquí a otro lugar Y prediquemos En alguna otra parte Para que nos salgamos De eso un poquito Oh cuan maravilloso Ellos empezaron a murmurar Después de eso A argumentar Vayamos al capítulo 21 Y empecemos Como en el versículo 5 Ellos empezaron a murmurar allí Y a argumentar Y a alborotarse Cortaron el abastecimiento de agua Quizás ese es el problema Con la iglesia en esta noche Está argumentando mucho Y refunfuñando El abastecimiento de agua Está cortado Como ustedes saben Yo viajo mucho Por todo el mundo Y uno de los lugares Más espinosos y molestos Para intentar acostarse Es en el desierto Todo allí Tiene una espina ¿Saben por qué? Toda clase de hierbita Es un cacto Uno no se puede acostar En ninguna parte Lo pincha a uno La razón de ello Es que no tienen agua El agua los hace blandos En donde hay mucha agua Uno no tiene ni espinas Ni cardos En donde hay mucha agua Y déjeme decirle hermano Usted toma una vieja iglesia Que está seca en su hueso Y sin el Espíritu Santo En ella Y sin salvación Sin sanidad divina Sin el poder de Dios Sin grito Sin gozo Y siempre está esto Oh, ella hizo esto Él hizo esto Y él hizo esto Espina, espina, espina Lo que usted necesita Es un buen chorro Del Espíritu Santo Borboteando Chapado al antiguo Aleluya Que lo ablande un poquito Amén Eso significa Así sea El tabernáculo Brannan Necesita una buena dosis De eso también Correcto Oh, ¿es correcto eso? Amén Oh, estoy disfrutando De unos buenos momentos aquí Mi ropa me queda exactamente bien Hermano Jim Barron Sí, señor Mi cuello no está muy grande Mi camisa me queda Sencillamente se siente bien Aún mi esposa no está aquí Así que yo Yo puedo sencillamente Disfrutar de unos momentos gloriosos Oh, no la vayan a decir a ella No Muy bien Pero yo estoy disfrutando De unos buenos momentos Usted dice ¿Está usted contento? Seguro que estoy contento ¿Cómo puedo evitar De estar contento Sabiendo lo que sé? Amén Cristo me salvó Me llenó con el Espíritu Santo Y me dio un boleto al cielo Yo sencillamente estoy disfrutando De unos buenos momentos Caminando adelante Y yo estoy diciendo Vengan todos ustedes Sí, señor Me recuerda de un hombre Que en una ocasión Puso a empollar una gallina Y la gallina tenía A él le faltaba un huevo Para completar la empollada Y él no tenía Él pensó ¿En dónde voy a conseguir Ese huevo que me falta? Así que él salió Y se encontró un huevo de pato Y lo puso debajo de la gallina Y la gallina empolló A todos sus pollitos Y al pato también Y ellos caminaban en el corral Ustedes saben Y que si ese patito Se miraba afuera de su lugar Igual que uno de ustedes Santos roadores Ahora como ustedes saben Él caminaba alrededor Cuac, 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 cuac De esa manera Y oh Se iban detrás del granero Ustedes saben Y la gallina agarraba Un saltamontes Y él hacía Cuac, 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 cuac Y ahí iba ella Cloc, 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 cloc Y ahí iban los pollitos Corriendo a ella De esa manera Cada uno Pero el patito No entendía el llamado Cuac, cuac Él no sabía Lo que significaba Todo ese polvo Que se le metía En su nariz y todo Él era un patito Que se miraba raro Fuera de su lugar Como un buen miembro Con el Espíritu Santo Chapado a la antigua En una iglesia Vieja, formal y fría Sencillamente fuera de lugar Hablan tocante a todo esto Eso y lo otro Y quien es presidente Y ellos quieren saber Quien es Dios Y ellos quieren saber Tocante a Dios Pero saben ustedes Esa gallina Un día cometió un error Igual que lo cometió La vieja iglesia Correcto Ella salió un día Muy lejos de corral En el que ellos estaban Iban allí Y después de un rato El patito levantó su cabeza Y él olió agua Era su naturaleza Como ustedes saben Amén Él olió agua Él hizo Honk 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 Oh hermanos Él no era una gallina Por naturaleza De todas maneras Él era un pato Por naturaleza Así que Él olió el agua Había allí Un arroyito Que corría Allá abajo La gallina hizo Clop 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 Él hizo Honk 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 Corriendo directamente al agua Tan rápido como él podía De esa manera es con hombres Cuando un hombre Ha nacido en el reino de Dios La vieja iglesia puede decir Apártense de esos altos rodadores En esa edad Es esto Es solo otro Honk 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 Él tiene que llegar al agua Aleluya Gloria El que creyere Y fuera bautizado Será salvo Gloria a Dios Usted dice que estamos locos Pero hermano Estamos contentos Honk 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 Ese patito se fue al agua ¿Qué era? Era su naturaleza Él no lo podía evitar Había algo dentro de él Clamando por el agua Y cuando Dios Está en un corazón Lo llama a una reunión Del Espíritu Santo Chapado a la antigua Gloria Correcto hermano Yo sé que es mi naturaleza Aleluya A menos que su naturaleza Haya sido cambiada Usted todavía escuchará El cloqueo De la vieja gallina Pero cuando usted huele agua Si usted es un pato Usted se va grasnando Porque va directo Hacia el agua Aleluya Josué dijo Nosotros la podemos tomar Josué dijo Nosotros lo podemos hacer Cadef dijo Nosotros lo podemos hacer ¿Cómo sabes que lo podemos hacer? Él dijo porque Dios lo ha dicho Y vamos a cruzar Lo vamos a lograr Y lo vamos a hacer Y ellos se fueron Ellos se fueron a la tierra Y recibieron la evidencia Y todo lo demás Por todo el país Fue este Espíritu Santo Chapado a la antigua Que lo hizo Yo nunca me he avergonzado De él Yo he dicho En palacios de reyes Yo he recibido El bautismo del Espíritu Santo Aleluya El bautismo del Espíritu Santo Yo 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 Yo